Seguro que estás muy, muy cansado de esto. Pues no pasa nada, porque en este vídeo te voy a explicar lo que Terry realmente puede hacer. ¿Que escudas dos F-Tilts a 20? Cagaste. ¿Que estás a 0? Nah, estás a 80. ¿Que quieres salir del borde? Ah, ahora entiendo. ¿Y qué pasa si no das con la hitbox buena? Ah, que tiras otro. Los que jugamos Terry tendemos a ser demasiado simples y no nos damos cuenta del potencial que tiene nuestro personaje. Nos limitamos a los combos más simples y efectivos si no solemos mirar más allá. Empiezo con el Dair. Este ataque es bueno a primera vista porque lo puedes masear muchísimas veces en el aire. Debido a esto es estúpido en el borde por su facilidad para cazar saltos. Además de eso, landear con él no es mala idea para nada. Tiene true combos fuertes si lo conectas y además a veces tripea. En escudo no es nada malo tampoco, ya que le hace muchísimo daño y te puedes escapear de los out of shield si maseas power dunk. Y esto no acaba aquí porque con un salto pequeño puedes tirar un downer y después un air antes de que caiga. Esto da lugar a combos muy estúpidos aunque igual un poco complicados de hacer. Pero para solucionar ese problema tenemos el upper, que convea perfectamente a esa secuencia. Y además podemos seguir el combo de muchas formas diferentes. Por ejemplo, puedes encadenar toda esta secuencia y terminar con un downer y después buscar el fire para gimpear. Si en vez de eso lo que buscas es sacarte el clip, puedes lanzarte con un nair a burning knuckle aunque igual no vuelves. Lo que yo recomendaría después de la secuencia es acabar con un nair burning knuckle en el escenario. Básicamente porque sirve en todas las situaciones y es el más consistente. ¿Y qué pasa si tienes el go? Pues que acabas con F-Tilt Buster Wolf y 80% rapidito. Cuidadito también si consigues un simple upper downer en el borde, ya que puedes pillarle el doble salto con el nair save B y matarle por ello. Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo comienzo yo uno de estos combos con el upper? Si crees que te lo van a castigar sí, puedes masear el power dunk pero es que no hace ni falta. El upper de Terry es tan safe que simplemente puedes tirarlo y después escudar la gran mayoría de opciones out of shield del juego. Y por si no era suficiente, maseando jab también interrumpes un montón de opciones. Debido a esto puedes buscar muchos uppers sin miedo a ser castigado, ya que sabes que es muy seguro. Otra buena forma de empezar el combo es esperándote el esquive del rival. Por ejemplo, si ya has hecho el combo del agarre, la siguiente vez espérate a que esquive y le metes el combo enterito. Bueno, hasta ahora solo hemos hablado de combos que suben el porcentaje. Pero ahora toca hablar de combos que atracan. Empecemos con uno fácil. Nair nair save B. Y este ya mata que da gusto. Desde ahí no me agarras compañero. Al igual que el save B, buscar directamente un downer es muy muy buena opción. Vale, pero ¿qué pasa si espaceas mal el downer y das con la hitbox mala? Que acabas el combo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no. Si das con la hitbox mala del downer te da tiempo a reaccionar y hacer un doble salto nair. Y todos sabemos lo que eso significa. Este combo es tan tan ilegal que puede llegar a quitar stocks enteras si te pilla a 15 o 20%. Y aunque Cuel es el combo lejos del borde y no mate, este combo hará casi 60% y le dejará en una muy mala posición. Y ni siquiera hace falta empezar con upper. Simplemente con que des la hitbox mala del downer ya podrás comboar cuando y donde quieras. También puedes acabar el combo con power dunk si te hacen de ahí hacia arriba o si simplemente te apetece. Tengo que recalcar que es algo difícil pero siempre podrás volver al escenario después de hacer estos combos. Recomiendo mucho practicar esta parte sobre todo porque obviamente no quieres suicidarte. Y como he dicho antes, si fallas el primer spike del downer, Terry siempre te da otra oportunidad. Y a más altos porcentajes el downer puede conbear hasta el up beat. Os recomiendo muchísimo que os aprendáis estos combos ya que vuestra presión con Terry en el borde será increíble. Abusad muchísimo del factor miedo y recordarles que no están seguros a ningún porcentaje. Espero que este vídeo os haya concienciado de lo injusto que es Terry. Más que Ken. Y espero que os haya servido para aprender nuevos combos ya que Terry no es simplemente jab jab power dunk. Y ahora es vuestro turno de hacer que vuestros rivales lloren un poquito de Terry. Pero lo más importante de todo, no os olvidéis de rezarle al downer de Terry todas las noches.